La, 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 la Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea mal Cuando llegas tarde a casa no tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame o déjame, si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te voy a llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque callo y miro al cielo Porque no me des llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hablo antes de que empiece a clarear Tú me miras porque callo y miro al cielo Porque no me des llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae el guida la mirada Trae contigo mi rival Y si es mejor que yo Podré entonces llorar Tómame o déjame Tómame o déjame Tómame o déjame Tómame o déjame